¿Y por qué cojo ahí al maestro? ¡Vamos! Esto es fácil No vale Quien no acerte esto es tonto, ¿eh? ¿Y yo qué le ha pasado ahora? ¿Qué qué? Porque me sale como... Si tú no pudieras, como prohibido Pues creo que he dicho pene ¿Quién sabe lo que es, no? Joder, no puede ser verdad, ¿en serio? ¿Quién es G.O.? ¡Uy, cuño! Aquí está una cosa malta ¡Ah! ¿De verdad? ¿De verdad? ¡No puede ser! Es que puede ser una Nintendo Puede ser una consola Si tú estás con el Monterhauten ¿Monterhauten? Con el Monterhauten, no vayas, ¿eh? No vayas, adiós, escribe Adiós ¿Y ya, por qué está prohibido de que tú no escribes o qué? Espera, 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 ¿cómo es que no pinta? Este, la roja no vale, ¿vale? Ah, ¿y entonces para qué la escribe si no vale? Es que se me pinta sin querer, se me ha vuelto loco esto ¡Máica! ¿Quién? ¡Ay, no, no! ¡Esto no es! ¡Esto no es! ¡Esto no es! ¡Esto no es! ¿Cómo que eso no es? ¿Cómo se dibuja esto? ¿Qué es eso? ¡Toma! ¿Estás diciendo que no es? Escúchame, Abraham, ¿tú qué lo has adivinado? ¿Eso es? No, ¿no? No, no Es que no sé cómo dibuja ¿Eso qué es? Es morado Bueno, morado Ya te lo he dicho, tú ¿Morao? ¿Está igual? Vale, vale, vale Este morado no, chiquillo, más oscuro ¿Eso qué es? Cebolla, ¿no? Cebolla Ciruela Ah, mi gaco Cirulón, cirulón ¿Y el Abraham? ¿Qué pasa? ¿No pinta? Ah, perea ahora Es que tiene algo Tiene un prohibido ahí raro ¿Qué prohibido? No me estás contando ¿No tiene nada? Pues yo sí lo veo un prohibido No, es chaval Vamos a ver Eh Ya está ¿Cómo? Clíneo Ya está Clíneo No puede ser Claro ¿No? ¿Tampoco? Ya está Radio Son cuatro letras A ver, intenta hacer una cosa A ver Esto ya es Meterme en muchos poloneros, eh ¿Cómo? Pero si está haciendo ondas del agua ¿Pues pon ondas? ¿Tú qué es? Onda Es que es esto, tío Es una línea Línea Muerto Y yo, el vídeo es fácil, compadre Hombre, tú que lo estás leyendo Tendrá fácil Y yo, pero es que nada más que esto Me dibujó un animal Un animal Un animal Un animal Un animal El lecho palo Jaya 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 Joder, tío Joder Madre mía Con loco Te quieres ir, para ir Es que, aquí viene la parte de abajo El dibujete es raro Hay una raya de mar Pero que la cara va para abajo Es verdad Confía Eh Ya lo he dicho todo Yo he puesto uno Uno, dos Lo sabía Que lo sabía Cuando has puesto eso, digo, ya está Se hace en toda la boca Venga, Facu Que lo sé, tío Ni puta idea, tú Sass Es que el triángulo ese no pinta nada ahí, en verdad Sass, no Es que el final, tío El final de eso Látigo Lástigo ¿Para qué viene ese triángulo? El final, el flagelo del lástigo, tío Los palillos Las cositas esas Los pelillos esas ¿Qué dices? Vamos aquí, vamos aquí Mira, 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 voy a intentarlo lo más difícil, lo más, lo más perfecto que pueda, ¿vale? Voy yo Un danu Adiós Esta es una boca, ¿vale? Una boca Una boca Radioso Y donde la tía la tía Me gusta pues estar ahí, Pablo Demasiado, tío Esperen, esperen Yosuke Yosuke Es la acción de este Yo por qué no veo lo que tú escribes No sé Yosuke Ni idea, ¿eh? Tío Terror por la cara Es terror, es terror, claramente Temor Ahí estás cerca ahí, ¿eh? Un demonio Tumor Adiós Adiós Hostia puta Eso, ¿qué? Una bola, ¿eh? Eso, eso, ¿qué? Gormas Ya, ya, estoy diciendo, a ver si sabes lo que es No, no, no Los rojos no Los negros Si sabéis que es los negros Añación, círculo Bien Kratos Afuera ¿Y esto ahora qué sería? ¿Cómo estaría? Qué bien se ve, tío El Abraham se nota que estudia ¿Ya está? Oye, muy allá La tierra, ¿eh? La tierra, ¿eh? Agua Agua A tus cojones ¿Esto qué es, tío? ¿Esto? ¿Es un círculo? ¿Esto qué es? Obalado Venga ya ¿Qué era, hombre? Yo estaba pensando en órbita De todo, tío ¿Órbita? Órbita no era, por cojones Adiós ¿Y yo mi lápiz? Aquí ¿Por qué pasa ese agua? ¿Yo no puedo tomar la uña pintada? Vamos a ver No puedo ¿Te ocupas de hacerlo? Oye, 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 oye ¿Eso qué es? Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye Ese es naranja No, es amarillo Ah, vale, vale Escucharme así no veo yo, cabrón Es que si lo pongo para allá Es que no voy a decir yo Eso es muy raro Yo, a ver Yo ¿Qué te has comido? ¿Qué bollo te has comido tú hoy? Y yo, tío Oye A ver Mérate Y que lo borra Adiós Pero si te quedan 15 segundos, ¿pa' que lo borra? Tío, tú lo ves, ¿qué le ha de ganar, hombre? ¡Mono, hormidero! ¿Eso qué, tío? ¡Simio! ¡Calla! ¿En serio tú dices que lo de antes era un simio? Tío, era un mono, coño Parecía un lobo Pues yo parecía más un camaleón que un simio, ¿eh? O un zorro, tío Yo pongo un plato al lado, macho ¡Eso era un plato, no parecía un cuerno! ¡Eso es, bollo! ¡Hostia! No, me voy a cagar con esto ¡Majón! Yo se lo que es Ah, no, no se lo que es Yo se lo que es No, espera, espera ¿Eso qué? ¿Una persona? ¿Eso qué una persona? Sido ¿Una persona? ¿Qué le pasas a las piernas? Sí Que estás de marido Es que estás de marido ¡No, no, no! Si, te haces una persona ¿Uíveis o? O presa Yo, por ahí Si ¡Obeso! ¡De parto! Espérate, es que es difícil jugar con una bola. Estáis por ahí, ¿eh? ¡Buenada! ¡Me loco! ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¡No puedo dibujar nada de esta, tío! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Mierda! Bueno, ahí lo dejo. ¡Sí, sí, mejor dejadlo ahí porque me mea! ¿Y esos dos palos que están mirando para el gordo? ¡Es un brazo! ¡Es una tía que está ahí embarazada! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Pero! ¡Machos! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Joder! ¡Esto es lo importante, el niño, no es la tía! ¡Claro! ¡Y mira que te he dicho de parto! ¡Y yo he puesto parto, pari, no sé qué! ¡Coño, en serio! ¡A Dios! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Yo cuando era chiquitito, yo cuando era al seto! ¡Esto es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no es mi papito! ¡No! 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 ¡A mi no me sale lo que escribe Labrante! ¡Lo juro! ¡Bien, bien! ¡Vais bien! ¡Ahí va bien! ¡Ya! No, 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 si va bien que lo deshame ¿Y aquí ahora ha tocado? ¿Qué? ¿De aquí a aquí qué ha hecho? ¿Aprobar? ¡Ole! ¡Venga ya! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Coño! ¿Por qué no sabes lo que tiene labrado? No me sale lo que escribe por la cara ¿En serio? ¿Eh? Pues ganado ¡Ah! ¡No! ¡Normal! ¡La mierda de dibujo que hacéis! Escúchame, tú dibujas con una bola y ya verás ¿Con una bola? ¿Tú qué dices de una bola? Escúchame, estoy dibujando con una bola